Vamos a empezar hablando de seis hermanos, cuatro hermanas, dos hermanos. Yo creo que es un momento demasiado importante para la iglesia, cuando hermanos deciden, toman la gran decisión de dar testimonio público de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces vamos a empezar preguntándoles algo sencillo y esperamos su respuesta. Yo sé que este momento nos pone muy nerviosos, pero vamos a preguntarles. La pregunta mía en esta noche es la misma de siempre, pero le voy a poner un poquito de adorno. Es decir, ¿por qué razón están aquí? ¿Por qué razón están parados aquí? ¿Por qué razón van a ir a las aguas? ¿Qué pasó en sus vidas? ¿Qué ha pasado en sus vidas? Para que lleguen hasta este punto. Entonces empieza Maritela. Yo estoy aquí porque reconozco a Dios, a mi Jesucristo como un único Dios y Salvador, quien murió por mí, por todos nosotros, y quiero seguir sus pisadas. Buenas noches, hermanos. Yo estoy aquí por misericordia de Dios. Me rescató de una oscuridad muy grande en la cual yo estaba. Lo glorifico y quiero servirle. Y estoy aquí porque creo en Él y porque es un mandato. Buenas noches. Yo estoy acá principalmente porque a pesar de 31 años que tengo que no estaba caminando con Dios, Él aún ha sido misericordioso conmigo y con mi familia. Quiero construir mi vida sobre la roca, que es estar con Dios. Buenas noches. Yo estoy aquí porque críe en el Señor y porque es un mandato de Él hacerlo público. Buenas noches, mis hermanos. Yo estoy aquí principalmente porque he sido partícipe de varios milagros del Señor y también por el milagro más grande, que es su salvación, y hoy lo hago público. Quiero obedecerle, seguirle y hacer la voluntad de Él. Buenas noches, mis hermanos. He decidido, bueno, ya he decidido hace rato seguir al Señor Jesucristo en obediencia en fe, porque Él ha dado la vida por nosotros, nos ha dado un regalo maravilloso, el cual nosotros nunca vamos a tener cómo pagarle ese regalo a Él, tan precioso que nos regaló. He decidido, como dijo el hermano de la prédica, entrar por esa puerta estrecha para llegar a la vida. Hermanos, hemos escuchado cada uno de ellos en esta noche hablar de Cristo, ¿cierto? De cambio en su vida. Yo quiero que leemos unos versículos de la Escritura en esta noche, porque de verdad momentos como estos son momentos de felicidad para la Iglesia. Pero hermanos, son momentos donde nosotros debemos hacer una revisión de nuestro propio corazón. Es un momento solemne. Y yo pensando en esta noche, ¿cuántas personas hemos visto aquí en esta fila que no están con nosotros hoy día? Han testificado de Cristo. Han hablado de Cristo. Y me da una cosa. Cuando yo pienso en esto. Y crea que es bueno que nosotros también hacemos una radiografía de nuestra propia vida, de nuestro propio testimonio, ¿cierto? Y quiero leer en Romanos capítulo 6, quiero leer unos versículos relacionados con el bautismo. Y dice en versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perciveremos sin el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es contundente, contundente. Es de ninguna manera, de ninguna manera. porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Hemos muerto al pecado en Cristo? Y la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Y sigue diciendo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En esta noche, estos hermanos van a entrar a esa agua y van a ser sumergidas en esta agua. Es un símbolo de muerte. De, de, uno no puede vivir bajo esta agua. No es el, el, el lugar para el ser hermano. Pero resucitamos mostrando que hemos muerto con Cristo. Hemos muerto al pecado. Simbólicamente. En ese momento, ellos no van a morir al pecado. Ya lo, ya he hecho esto. Cuando creyeron al Señor su Cristo como su Señor y Salvador. Ellos ya se identificaron con Cristo en su muerte. pero ahora en esa noche están testificando a nosotros por ese símbolo de lo que ha pasado en sus vidas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo restituyó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, eso es lo que simboliza en esa noche de una vida nueva, de andar en una vida nueva. Y sigue diciendo porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo en la semejanza de su muerte, es una semejanza, pero hemos sido plantados en la misma muerte de Él. Así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, en esta noche van a bajar en el agua, símbolo de muerte, pero van a resucitar en símbolo de resurrección para una vida nueva, no guiado por el pecado, no gobernado por el pecado. Y hermanos, yo quiero que nosotros en esta noche, los que hemos sido bautizados, que nosotros podemos en esta noche como como renovar nuestros nuestro compromiso con el Señor, de reconocer que somos tan frágiles, pero Cristo nos salvó y en Él somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, hermanos, pero hermanos, es solamente en Cristo. quiero decir a estos hermanos en esta noche, nunca confíen en ustedes mismos, nunca confíen, van a agarrarlos de la mano de Jesús toda su vida, porque en esta noche lo van a necesitar. Vivimos en un mundo de tentación, de pecado, pero hermanos, en Cristo tenemos la victoria, que el Señor nos les guía hermanos, a nosotros también, que podamos mirar, reflexionar, en el día que nosotros pasamos por esas aguas, muchos en ese mismo tanque, yo en una quebrada en Australia, sucia, no es tan limpia el agua, pero ahí me bauticé, hermanos, que el Señor nos, de verdad nos llena de temor de pecado. entre los hermanos se van entrando a la piscina, hay una cosa que no pasó y fue la presentación de ellos por la, fuimos pasando el micrófono de mano en mano, pero aquí está Marisela, alguna cosa tengo que decir de Marisela y es la esposita de nuestro hermano, y yo sé que es una dicha para hermano Rubén ver a su esposita aquí a punto de dar testimonio, acá también están sus hijos, bienvenidos, está nuestra querida hermana Juliana, también tiene un esposo muy especial, una familia grandototota acá, muy especial, entonces también nos llena de mucho gozo, está Kimberly, Kimberly la conocimos desde que era una niña muy pequeñita, los que llevamos cierto tiempo en la iglesia, ella venía siendo una niña, familiar de nuestro hermano Elmey, entonces es una dicha también que ella esté dando testimonio, quien no conoce a Imara, una de las cosas más bellas de Imara es que es que antes la conocimos bien de niña, muy hiperativa, para no decir otra palabra, muy hiperativa, pero ahora es toda una señorita muy especial, Andresito, nuestro querido hermano Andres, ha luchado, ha luchado Andres, pero ya en este momento se doblegó ante el Señor y ha tomado esta decisión tan maravillosa de seguir a Cristo, y nuestro querido hermano Mario Alejandro, pareja, esposo de Kimberly, con un precioso niño, Salvador, nos da una dicha, de verdad nos da una dicha, un matrimonio bautizándose, un matrimonio es una cosa muy especial, entonces vamos a empezar por ese orden que tenemos, entonces empecemos por Mario Alejandro, bien pueda. Gracias, les tengo que confesar algo hermanos, es que el hermano Mario hace, él conoció al Señor y al mes ya quería ser bautizado, y el hermano nos dijo al hermano Irony a mí que nos iba a poner una demanda porque no lo, porque, porque no lo habíamos bautizado, él estaba investigando dónde podía entablar esa demanda, pero ya hoy estamos siendo responsables con el hermano, pero hermanos, de verdad hermanos, para mí es, es una alegría inmensa estar aquí con nuestro hermano Mario, un hombre que en su vida pasada estaba apegado a a una vida religiosa demasiado fuerte, pero hermanos, solamente él escuchó el mensaje del evangelio y el mensaje del evangelio le transformó hermanos, y yo animo a los hermanos que predican el evangelio, hermanos, prediquemos a Jesús, no necesitamos poner condiciones a las personas, Cristo hace libre, hermanos, hermano Mario, en la fe, en el Señor Jesús, hoy le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Recibido sería Cristo, recibido sería Cristo, recibido sería Cristo. Recibido sería Cristo, recibido sería Cristo. Por la gracia de Dios, ella conoció a Jesús, pero no ha sido fácil en muchos aspectos, no por ella, sino por circunstancias. Pero hermanos, ella como hemos cantado, hermanos, de verdad, ella ha decidido seguir a Cristo. Y en esa fe, Kimberly, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Hemos visto a Andrés floreando por los lados de la iglesia. Hemos visto a Él como con ánimo y después, no sé qué pasa, pero hermanos, aquí está en esta noche convencido, convencido de que el Señor es su Salvador. Y Andrés, por la confesión de su fe en el Señor Jesucristo, por el testimonio que hemos visto y hemos escuchado. Te bautizo en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Bueno, hermanos, en esta noche, de verdad, uno siente un poquito de, por los jóvenes. Vivimos en un mundo donde el mundo quiere llevar a nuestros jóvenes. De pronto no lo vemos aquí en Colombia, no hemos visto, pero uno ve en las noticias de los Estados Unidos, grupos saliendo a la calle, gritando, venimos por sus hijos. Y no tienen nada que ver con Dios. Es una, una bula de Dios. Y yo creo que, hermanos, necesitamos estar orando por nuestros jóvenes, como Aymara. Tienen, es jovencita, tienen los años de universidad y todo eso por encima. Pero la única manera que ella va a poder pararse para el Señor es, es mantenerse firme. Y hemos escuchado tu fe y en esos días charlamos con ella. Y por esto, Aymara, hoy te bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! por mí yo me guía se la de a Jesús por mí tu Dios en la cruz por mí hermanos muchas veces nosotros somos incrédulos dudamos pero es bien impresionante cuando vemos el poder de Dios obrando en la vida del hombre el ser humano nuestra hermana Juliana es la querida esposa de nuestro hermano Andrés y ha habido un proceso pero hermanos de verdad hemos estado cerca de ellos, de ella y personalmente doy muchas gracias a Dios por su fe sincera delante del Señor y hermanos personalmente a mí me anima en ver que Dios transforma y Dios cambia y Dios hace tantas cosas y yo creo que es un un reflejo para las personas que que en esta noche se encuentren que ven imposibles seguramente ven imposibles delante de Dios y yo quiero decirles que no hay imposibles para Dios hermanos dice la escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les son posibles hermanos Dios es soberano entonces mi hermana Juliana por su confianza por su fe en el Señor Jesús por su firmeza en él en esa fe mi hermana hoy yo le bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Espíritu Santo hermanos yo no puedo yo no puedo olvidar yo recuerdo hace muchos años más de 20 creo visitando la casa de Rubén y la mana y por allá por el río frío en un apartamento por allá y tantos años y nunca imaginé bueno las noticias que recibí en Australia que Rubén estaba asistiendo la iglesia me vio como como no podía creer y cuando me dijeron que iba a hacerse bautizar y pedir la dicha hace pocos días me dio nostalgo a Rubén abriendo la cena o compartiendo en la cena algo que nunca había pensado y ahora en esta noche para tener la esposa de él aquí en este tanque testificando de su fe en Cristo es otra dicha más hermanos es es algo que nos debe llenar de gozo de ver una pareja que han decidido seguir a Cristo y hermanos hermanos en esta noche por lo que usted ha confesado de su fe en el Señor Cristo yo estoy bautizado en el nombre del Padre y del Hijo 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 Porque Cristo liberta a tu amor, pecador y santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y santo serás. Pecador y santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y santo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo liberta a tu amor, vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo liberta a tu amor. Bueno hermanos, después de escuchar estos testimonios, después de escuchar las palabras de los hermanos referente a cada uno, queda esa preciosa y maravillosa invitación. Yo creo que las palabras del hermano fueron muy oportunas a valorar, a seguir a Cristo, a pensar en lo que somos y no quedarnos relegados. Como el hermano me hizo sentir nostalgia al pensar, tantas personas han pasado por las aguas pero no los vemos. Pero agradecemos al Señor por estos hermanos tan especiales que han tomado la decisión de bautizarse. Vamos a orar entonces y ya luego, después de la oración, pueden pasar a darle sus merecidas felicitaciones. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial, tan maravilloso, tiempo Padre donde damos testimonio, donde estos hermanos públicamente le dicen a todos que ellos han decidido seguir a Cristo. Que ellos, por encima de tantas cosas, por encima de tantos problemas, tantos inconvenientes, han decidido seguir a Cristo. Hemos escuchado sus voces, hemos escuchado sus acciones de gracias. Hemos escuchado, Padre, como Cristo les ha salvado y es el motivo, la razón por la cual están en las aguas. Te agradecemos que nos hayan compartido estos pequeños testimonios de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos. Bendíceles, Señor, que sean portadores, que sean anunciadores, que sean proclamadores del Evangelio del Señor Jesucristo, que la gente pueda ver en ellos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres guiados por el Señor Jesucristo, hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, hombres que aman la Biblia, que aman la Palabra. Bendíceles, Señor, bendice sus hogares, sus familias, que sus familias puedan disfrutar de una persona nueva en Cristo, de una persona que ha dado testimonio en Cristo. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, rogamos por nuestra iglesia, por nuestra amada iglesia, que es tu iglesia, Señor, la amada esposa del Señor Jesucristo, para que sigan añadiendose personas, para que sigan llegando más personas creyendo en el nombre del Señor Jesús. Dejamos pues todo en tus manos, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.